Vamos a basar nuestra cámara oculta en el testimonio de Sebastián y Raquel Guzmán. Ella es una auxiliar de enfermería de Cádiz y nos escribió pidiéndonos ayuda. Últimamente está alarmada por el gran número de casos de estafa a personas mayores. El último en caer, su propio padre. Recibió una carta, un papel, que estaba invitado para una charla que le iban a regalar solo por asistir y escuchar la charla, le iban a regalar cuatro litros de aceite de oliva. Se presentó un señor llamado Antonio, dijo que él era médico, que se dedicaba a presentar una tecnología nueva que había venido, que era un cubre colchón medicinal. Te comen el coco de forma, ya uno tiene, con la edad que tiene uno, y tú escuchas, dices, uno mira esto para el colesterol, no veo cómo es, para el corazón le da un ánimo, le da un, te da una vitalidad que te levanta como, como, y uno escuchaba allí a lo que le preguntaba, le decía antes a mí, que era verdad, que lo tenía, y este hombre lo tiene, pero ¿a qué sí? Y por eso es el mismo, la mejor es el que te engancha a ti. Y me engancharon, hija, caí como un pajarín. Pero cuando llamaron para devolver el colchón y reclamar el dinero, no había nadie detrás del teléfono, se trataba de una estafa. Han llevado la salud y el dinero. Vamos a recrear el testimonio de Raquel y Sebastián en nuestra cámara oculta. Y para ello necesitamos a dos actores. Soy Manuel, soy actor, y voy a interpretar a un comercial sin escrúpulos que intenta vender un supuesto cubre colchón milagroso. Soy Puri, soy actriz, y voy a hacer de señora la que le venden un producto milagroso para la salud. Para grabar la cámara oculta, hemos seguido el mismo procedimiento que usaron los estafadores que engañaron a Sebastián. Hemos citado en un hotel a vecinos de Cortes de la Frontera. Ellos no saben que están siendo grabados por nuestra cámara oculta y piensan que acuden a una charla donde les regalarán una botella de aceite. Pero enfrente tendrán a un estafador que querrá engañar a una señora mayor vendiéndole un supuesto cubre colchón medicinal. Nosotros estamos todo el día rodeados de radiaciones y de ondas. Que esas ondas, como hemos dicho, se quedan y se absorben en nuestro cuerpo. Os presento dos cosas. Primero, esta tarjeta que está hecha de un material que es antirradiación. Aquí tiene un microchip que actúa como barrera para que todas esas ondas que a lo largo del día van a hacer nuestro cuerpo, se queden aquí y las absorban. Este colchón está hecho del mismo material que esta tarjeta. No solo es bueno para la artrosis, también para todas esas enfermedades de las que hemos estado hablando. El cáncer. El cáncer no lo va a curar, pero lo va a prevenir. Va a hacer que no sea más invasivo. La diabetes. Muchas de las personas que fueron entrando en la sala decían haber comprado en alguna ocasión en este tipo de reuniones. Yo de otras reuniones tengo eso de eso, que hay que echarlo al suelo, que es eso. Y de la pelotita que se echarse al suelo. Otra cosa que también sirve para eso. Una cosita que cuelga de ahí, que tiene que estar dando en el suelo. Y que dan muchas reuniones por ahí. ¿Qué dan muchas reuniones? Que dan muchas reuniones. Y el colchón y todo lo tengo yo. Los argumentos que usa el vendedor son muy convincentes. Les voy a contar un caso particular mío, personal mío, que le pasó. Yo me he dedicado muchos años al mundo de medicina y últimamente más en este tema. En temas de gente que padece un histus, que padece una embolia, que padece un cáncer. Yo, por desgracia, he perdido en tres años a dos familiares muy cercanos a mí. Un tío con 56 años, por un derrame cerebral, y hace 13 meses, un primo mío con 39. Desde que pasó eso con mi primo, llevo dedicando horas y horas al estudio de esa enfermedad. De por qué y cómo podemos protegernos para eso. Y nuestra actriz, que está infiltrada en el grupo, quiere mejorar su salud. Y el comercial se aprovechará de esto para hacer que compre el cubrecolchón. ¿Qué harán los asistentes a esta charla? ¿Impedirán esta estafa? Esto, para empezar, salud. No estamos vendiendo un producto. Estamos vendiendo salud, bienestar. Y eso no tiene valor. El bienestar y estar bien no tiene precio. ¿De acuerdo? Pero esto tiene un precio de 1.800 euros. Pero hoy, hoy, por estar aquí, se lo vamos a dejar, si te lo llevas hoy, te lo voy a dejar en 800 euros. Y te voy a regalar las dos almohadas, que las dos almohadas valen 300 euros. Te llevas la tarjeta y el cubrecolchón por solo 800 euros. El vendedor habla de precios y le insiste a nuestra actriz. La oferta que le ha hecho es solo por un día. Y tiene que aprovechar hoy la oportunidad para comprar el cubrecolchón. Señora, esto es una oferta única. Esto es una oferta única. Esto no va a encontrar nada más que hoy. Pruébelo. Pruébelo, señora. Pruébelo también ustedes. No, no, no. Las señoras no dicen nada. Pero queremos dejar claro que se trata de una estafa. Y para ello, una supuesta clienta llama a la puerta porque quiere devolver el cubrecolchón, que no cumple lo prometido. Normal, natural, ¿vale? Venga, entra y llamas. ¿Te puede? Sí. Señora, estamos en una reunión. Si no le importa ahora, empezamos otro turno, ¿vale? Es que yo estuve en una reunión y me vendieron un corchón y yo venía a consultar que no lo quiero. Vale, señora, pues eso es lo que estoy diciendo que me guste en una reunión y ahora cuando termine una reunión, no se lo... No, 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 no. Yo vengo de Mulep, que yo no estoy de aquí. La señora se da en cuenta de la situación y esta señora de Rosa hace señas a nuestra actriz para que no compre el cubrecolchón. Señora. Señora. Sí, señora, señora. Pero eso me tiene dicho que tiene una reunión que no es cliente y ahora yo hablo con ustedes. No, no. Es que no los quiero, no me viene bien. El médico me ha dicho que no me... Señora, ya le dice la reunión que los médicos es lo que quieren hoy, que lo único que quieren ellos son vender pastillas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué? Yo lo traigo como empaquetadito y en su cajita, todo preparadito y yo he llamado para que me lo devolvieran ustedes y la verdad que no, me han dicho que la financiera no podía y entonces ¿quién me va a hacer cargo a mí de esto? Yo no lo puedo pagar. El vendedor se desentiende. El colchón no tiene devolución. El comercial vuelve a entrar en la sala y sigue presionando a nuestra actriz para que compre el cubrecolchón. Bueno, señora, ¿qué le parece? ¿Le gusta o no? Sí. ¿Está convencida? Le digo que esta oferta nada más que la va a encontrar hoy y ahora. No se lo piense más, señora. Es hoy y ahora que lo tiene que comprarlo. Usted me deja usted el DNI, hacemos ahora mismo un contratito y por 800 euros se lleva usted una canca. Venga, déme el DNI que le voy a hacer una fotocopia. El comercial se marcha con el DNI de nuestra actriz para formalizar el contrato y miren cómo reaccionan estas señoras. Las señoras advierten a nuestra actriz, se trata de un timo. Pero el comercial vuelve. ¿Impedirán estas señoras que le venda el cubrecolchón? Vale, perdona, hija. ¿Purificación, hija? ¿Qué es que está la fotocopia de afaga? ¿Vale? Que... Pues nada, aquí ya... Que yo... ¿Me llamo el contratito? Yo me llamo purificación, ¿sabes? Pero es que... pero es que no sé si lo quiero o no. Yo estoy ya un poco... Si lo sabe, si lo sabe, puri. Se lo sabe usted perfectamente. Madre, si me llamo... ¿Se está llevando usted a la arena de Navidad? No. No, no, no. Si usted lo quiere, no tiene obligación. Es que no sé si lo quiero. Me está agobiando. Y además, si lo vamos a dejar en 800... No, 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 no. No, no, no. Las señoras intentan ayudar a nuestra actriz. Ella dice, ella dice que es que no quiere hablar con su marido. Está la pobre agobiada ya y todo. Es que lo hable. Pues díjese por agobiarse. Claro, pero ella está preocupada ya porque vaya que después cuando llegue a su casa el marido le diga otra cosa. Claro. Pero nosotros pedimos al comercial que eche a todas las señoras de la sala para que él pueda completar la operación. Pues yo le agradezco su visita. La ha terminado. Échalas a todas menos a puri. Bueno, bueno, muchas gracias. Señora, le agradezco su visita y muchas gracias por todo. ¿Usted qué sé? Puri. Puri. Que esté conmigo que vamos a hablar usted y yo a la purificación. Las señoras se van marchando de la sala y la señora de Rosa, desde la puerta, se gira para seguir haciendo señas a nuestra actriz. Vamos, no pude. Si no quiere, ¿por qué tiene que estar agobiada? Pero usted se conoce, señora. No quiere, por mi lado usted lo está jugando. La mujer está agobiada. ¡Purificación! Puri. Si no quiere. ¡Purificación! Ven aquí, ven, ven. Purificación. ¿Purificación? Ven aquí, ven. ¡Venga! Vamos aquí, guías. El actor cierra la puerta para quedarse a solas con la actriz. Pero la señora de Rosa no se queda tranquila y vuelve a entrar en la sala. ¿Vale? Venga, vamos a firmar. Dime tu... No, venga, si lo quieres. Es que está llorando la música. Vámonos. Uri, 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 pero... ¿La conozca de algo, señora? La señora de Rosa se lleva a nuestra actriz. Ha impedido la estafa. Y nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Eres una persona maravillosa! ¿Cómo te llamas tú? Ana. Ay, Ana, es que esto ha sido... Una encerrona. Como las que hacen de verdad, ¿eh? Yo qué sé, yo lo viví como una estafa. Yo qué sé, como una estafa. Que la estaban estafando, que la estaban obligando a hacer algo que ella no quería. Y yo qué, pues, yo no lo podía consentir, vamos. Porque lo he pasado yo más malamente que ella. Pues muchísimas gracias por reaccionar de esta manera, por ayudarla y por impedir que le estafara. Eres una persona maravillosa, bonita. Gracias. Pero ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. A la sala llega otro grupo de señoras. El comercial las tiene muy atentas escuchando los problemas para la salud que generan las radiaciones de móviles y electrodomésticos. Pero cuando anuncia los productos medicinales que trae, esta señora del Polar Azul no parece muy convencida. Se quita. Con esto no haría falta. Y se quita. Y se quita. Con eso se quita la atención. Con eso se quita. Oye, me cuesta tener que... Se la regula. Diga. Que me cuesta también creer a mí esto, oye. Entonces, probadlo. Yo le garantizo, señora, que con esto se cura todo eso. Llega el momento de hablar de precios. Y esto es una oportunidad que traigo aquí. Porque este producto, que no se le podría poner precio. Porque, ¿quién le pone precio a nuestra salud? No se le puede poner precio. ¿Quién le pone precio a nuestra salud? ¿Le ponemos precio a nuestra salud? Yo no le pondría precio a mi salud. ¿Usted le pone precio a su salud? Ni yo ni a mis familiares. O sea, tengo que mirar por mí y por mi gente. Esto está valorado en 2.500 euros. Esto está valorado en 2.500 euros. ¡Por Dios! Pero hoy, solo hoy, para vosotras, ¿eh? Le voy a hacer un precio de 1.900 euros. Y le regalo las dos almohadas que están hechas del mismo material para que absorban también todas esas ondas, todas esas ondas que puedan acumularse en el cerebro. Más la tarjeta. A nuestra actriz le convence el producto porque cree que puede curarle todas las enfermedades que tiene. Pero no llega con su pensión. Y miren qué hace la señora de Azul. ¿Cuál es tu otra oferta la mujer un poquito más barato? Claro, es que... Hombre, si nos quiere la mujer no puede la pobre, más barato. Pide una rebaja. El precio del cubre colchón le parece muy caro. Soy pensionista. Son 38 euros. ¿Te ha dicho que no se lo gasta a usted en dos cervecitas y dos tapitas de un bar? Pero si la ponemos una pensionista. Pero unos cuantos... Hombre... ¿Cuántos años? Que no solamente el cochón. ¿Cuántos años? Y con un solecito... Venga señora, vete a por nuestra actriz y camela te la, ¿vale? La tienes que convencer. Señora, venga. Venga, usted ya está casi convencida. Y esta es fácil, son 38 euros al mes. Se lo puede llevar tranquilamente ahora dos meses, lo prueba, pero yo sé que no va a querer ni devolverlo. Finalmente, el falso comercial le vende el producto a la actriz y cuando está a punto de firmar el contrato, miren lo que le pregunta la señora de Azul. Usted no tiene que consultar, señora, con su gente, ¿no? Ni con su marido ni nada. Yo no he dicho nada. Esto no hay que consultarlo con nadie, señor. Si tiene su marido, sí debería de consultarlo, ¿no? Deme el DNI que me voy a hacer una fotocopia y usted me rellena el papel. Venga. Usted rellene el papel, yo le voy a hacer una fotocopia al DNI. ¿Vale? Y ahora mismo firmamos el contrato. Le ha convencido. Venga, me voy a admitir. Le voy a hacer una fotocopia, señora. El falso comercial se marcha de la escena y las señoras se quedan aconsejando a nuestra actriz. Es que pregunte usted a su marido. Vaya a ser que su marido no esté de acuerdo con la compra que usted vaya a hacer, ¿no? O su marido está de acuerdo. Y es que son 1.900 euros. ¿Qué tiene? Es que es... Y no habéis visto que usted no esté viéndolo, pero rápido. Es que tiene por vender, ¿eh? Es que ya me estoy poniendo en duda. Es que no sé qué hacer. Es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. La señora de Azul no se fía del falso comercial. ¿Ustedes no habéis visto que los tíos nos dejan a nosotros? Y ese papá parece que vale más que para ella, ¿eh? No se estáis dando cuenta ni una chiquilla. Pedimos a nuestra actriz que haga caso a los consejos que le han dado las señoras y llame a su hija para consultarle la compra del cubrecolchón. ¿Tú dónde estás? Que es que estoy aquí en una reunión de funda de estos de colchones electromagnéticas, ¿sabes? Que sirven para quitar las ondas magnéticas. Regalan, creo que, de estos, sí. La señora habla con su hija, pero no sabe explicarle qué producto quiere comprar ni el precio. Y miren lo que hace la señora de Azul. Debemos tenerse los cliques. Nuestra actriz le pasa el teléfono a la señora de Azul para que hable con la supuesta hija. Mira, hija, es que yo estoy igual que tu madre, es que en una reunión, ¿no? Sí. Y entonces el hombre les quiere vender lo del colchón ese para radiación y eso es 1.800 euros. Y yo le he dicho a ella, mire usted, antes de comprarlo, pregúntele a su marido o a su hijo. El hombre se habrá puesto conmigo como un tío miura, pero a mí me da igual, porque yo veo que a lo mejor en esos 1.900 no, ¿eh? Pero escúchame una cosa, perdone, ¿cómo es su nombre? Inmaculada. Inmaculada, pero un colchón anti-radiación es que es, no me suena a mí una cosa muy normal, ¿no? Es como, eso es una cosa que suena un colchón. Y ahora eso sirve para las radiaciones, para la artrosis, para esto, para lo otro, para todo eso. Pero eso es real, pero eso es real. Que hay que ponerse... Hombre... ¿Usted no se lo cree o sí se lo cree? Yo como me voy a querer esa chiquilla. Ya. Pues muchísimas gracias, menos mal, porque yo esto... ¿Me está entendiendo usted lo que le quiero decir? Claro que lo entiendo, yo menos mal que usted me ha dicho esto, porque claro, es que la paguita que tiene mi madre es muy chiquitita. Hombre, es que tendría que pagar todos los meses 38 euros. Pues escúchame, que mi madre no firme nada, por favor, porque seguro que le van a hacer firmar algún papel o algo, que yo voy para allá ahora mismo, ¿vale? Que estoy aquí al lado. Ah, pues venga, aquí en la Casa de la Cultura estamos. La señora de azul ha alertado a la hija y espera a que llegue. Pero nosotros vamos a dar una última vuelta de tuerca a la situación y pedimos a nuestro actor que entre con la intención de llevarse la venta del cubrecolchón. Venga, hasta luego. Un decidido le dice, bueno, venga, aquí tienes esto, firma ya. Y miren lo que ocurre cuando entra en escena nuestro actor. Perdona, pura hija, es que estaba la fotocopiadora apagada y hemos tardado. Bueno, venga, vamos a firmar ya aquí esto. ¿No me lo ha rellenado? No, no lo ha rellenado. No lo ha rellenado porque... Ella llama a su hija para consultarle, para que venga a verlo. Y su hija va a venir ahora, no va a tardar nada. Pero ¿por qué ha llamado a su hija si usted estaba de ella? La mujer la pobre estaba dudando si hacerlo o no hacerlo. Y ha cogido ella y ha llamado a su hija y su hija ha dicho que va a venir a verlo. ¡Qué maldad que la hija venga a ver a eso! La señora impide que la actriz firme el contrato. Quiere que esperen a la hija. Nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. Es usted una persona maravillosa. Por favor, yo estaba viendo cómo me daba lástima, de verdad, me daba mucha lástima. Porque yo estaba viendo que si la muera va que tenía una pensión, por favor, ¿cómo me va a pagar eso? Yo no podía consentir eso. De verdad, de Dios que... Ya está, corazón, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama ella? Me llamo Inmaculada. Inmaculada. Es que no podía consentir, de verdad. Y el hombre aquí me tiene muy cabrea. Y mosquea. Vente, Inmaculada un segundo contigo, ven corazón. ¿Cómo podía yo dejar esto? Que será imposible, vamos, de verdad. Vamos, Javier, Inmaculada. Madre de Dios. Este caso que hemos recreado... Pero es que nos da mucha lástima. Es un caso real. A un señor realmente le vendieron este cubrecolchón con esta tarjeta, diciéndole todas estas barbaridades, que obviamente son mentiras. Claro, es que a mí, es que claro, pero yo decía, al hombre se lo he dicho, yo le he dicho, no, eso cómo va a curar eso, eso cómo va a curar, es que a mí eso me parece imposible. Y yo decía, Dios mío, cómo va a pagar la mujer esto, que eso no lo puede pagar, si tiene una pensión la mujer, cómo lo paga. Inmaculada, has hecho una cosa muy buena y es alertar, quizás no de una estafa, porque tú tampoco puedes dar por hecho que esto funcione o no funcione, porque es que... No, yo no me creía que eso funcionaba, a ver, a mí como me va a decir, yo decía, mi marido tiene diabético, mi marido es diabético, mi marido, cómo se va a curar con el colchón ese, estamos tontos aquí o cómo estamos. Vamos, hay muchas personas mayores que se aferran a la salud y a todo lo que supone el poder estar un poquito mejor, son capaces esos, de pagar el dinero que no tienen por un colchón que les va a curar todos los males. Aparte que os voy a decir una cosa, que es que a mí me dan muchas penas las personas mayores, muchas, entonces no, yo no iba a consentir eso, desde luego, es que no, es que esto es verdad y aquí monto yo un pollo hoy, porque no lo hubiese consentido, aquí viene hasta la huele de mi que está enfrente, vale. Pues inmaculada, muchísimas gracias por alertar a esta señora de que podía ser víctima de una estafa por llamar a sus familiares y por ser tan maravillosa. Muchísimas gracias, bonita, gracias. Gracias.